El muchacho Ahora solo te digo Cariño mío Que la vida contigo Es vital para mí Es como una energía Me da la fuerza y la vida Siempre te necesito Ahora lo sé Es el poder del amor Cuando tengas frío Cuanto más te atrapa Cuando late fuerte El corazón en ti Es el poder del amor Si te sientes vivo Si te rompe el alma Es un sentimiento Que te parte en dos Es el poder del amor ¿Cómo que yo soy tu papá? Tú eres Gonzalo Alemani Sí Pues entonces eres mi papá Mira Me enteré de que habías vuelto Porque leí la revista Ya se lee Vamos a ver ¿Tu mamá dónde está? Trabajando A ver Vamos a ver una cosa Pero tu mamá ¿Cómo se llama? ¿Bonito? Mati ¿Qué pasa? ¿No te gusto, verdad? No Claro que me gustas Mi mamá dice que soy muy guapo Ahora no Por los dientes Pero no te preocupes Que ya me volverán a crecer ¿Y qué le pasa a tus dientes? ¿Dejas que te dé un abrazo? Buenos días, su señora Buenos días Siéntese, por favor Usted debe de ser Bernabé Rodríguez Martín Y trabaja como jardinero En casa de los Quintana Bueno, sí Pero la casa es de Ximena No de César Ya comprendo Verá Martín Lo siento Lo siento Ahora mismo, papá Perdón Es de mi casa Y no me llaman A no ser que sea algo urgente ¿Es un momentito? Sí ¿Cómo? No, no, no Prefiero llamar yo Perdón, señoría Pero mi hijo se ha escapado de casa Tengo que llamar a la policía Hágalo desde aquí Mañana continuaremos con el interrogatorio del testigo Protesto, señoría Todavía no estamos en juicio Se trata de un problema personal de la letrada Que no debería interferir en las diligencias previas Eso Lo decido yo Bernabé ¿Puede usted volver mañana? Sí, sí Lo que usted quiera, su señoría Dígame Soy Andrea Tengo que hablar contigo sobre lo que le pasó a tu padre Ese tema está en manos de la justicia Y tú y yo... Creo que sé quién le disparó ¿Quién? No quiero hablar de esto por teléfono ¿Podemos vernos personalmente? No sé Es importante Lo que he averiguado nos interesa mucho A las dos Está bien ¿Cuándo? Mañana a las doce En casa de los pares de Miguel Luisa y Antonio no están Así que no nos molestará nadie Vale Ahí estaré Hasta mañana entonces Un momentito ¿Te sabes el móvil de mamá? ¿Me lo dictas? ¿Por qué no? Si te has escapado ya se habrá enterado Y estará preocupada Pues por eso La bronca de todas formas me va a caer No, no, no No insista Es bobada Joder, menú carácter tiene el chaval Yo he tratado de llevarla a su casa Y no he ido a manera Hasta que no le he traído al hospital No ha parado Yo solo quiero estar un ratito contigo Claro, hombre Todo el tiempo que quieras Todo el tiempo que quieras Bueno Muchas gracias por haberme traído a mi hijo Pero usted se tendrá que marchar ¿Cuánto le debo? No, yo le pago Tengo el dinero de mi hucha Y el del ratoncito Pérez Pero no te lo gastes Ya le pago yo No, no, no Mira, aquí hay una cosa muy clara Aquí mi cliente es Javier Y es él el que me tiene que pagar Esto es así A ver ese dinerillo A ver si te llega, ¿eh? Que son dos euros y veinte céntimos Gonzalo ¿Dónde te vites? Salva Llama a Mati Y dile que venga de inmediato al hospital Sí, pero es que yo no tengo su número Llama a Miguel Y se lo pides Pero le dices Que es urgente Que Javier está conmigo Javier ¿Quién es Javier? Luego te cuento Una factura De dos con veinte Seis años Se llama Javier Rubito Y muy guapo ¿Cómo que no es un dato relevante? Si encuentran uno feo Pues no es el mío Vale, vale No lo sé Si hubiese estado conmigo No se habría escapado Está bien Intentaré averiguar Qué ropa llevaba puesta el niño Y les vuelvo a llamar Hace el favor de tranquilizarte No sé dónde está ¿Cómo quieres que me tranquilice? Lo que no sé Es cómo estabas tranquila Dejando al niño con esa chica nueva Tiene una cara de boba No tenía nadie con quien dejar a Javier ¿De acuerdo? Esa niña tenía experiencia Y buenas referencias ¿Qué querías que hiciese? Trabajó doce horas al día Pero eres madre en las veinticuatro Y eso es mucho más importante Tío, por favor No me pongas más nervioso De lo que estoy ¿Eh? Voy a ver eso de la ropa Dime, Miguel Vaya, por fin Si es que no paras de comunicar Ahora tengo un problema ¿Te importa que te llame luego? No puedo hablar contigo No, no, no Que por eso te llamo Javier ya ha aparecido Está en el hospital ¿Le ha pasado algo? No, no, tranquila Que está perfectamente Está con Gonzalo Me han dicho que te localice cuanto antes Para que vayas para allá Gracias, Miguel Va a ir a buscar a Gonzalo Me marcho Me ha colgado ¿Quién es ese Javier? Javier es el misterioso hombre de la vida de Mati El que tenía catarro la semana pasada Ahorita que le habías ido a catarro Para que hayan tenido que hospitalizar No, papá El problema es que El problema es que se había escapado Javier es el hijo de Mati ¿Mati? ¿Tiene un hijo? Sí, de seis años Sí Pero le trata como si fuera un adulto, ¿eh? Nosotros nos pensábamos que era un cliente O hasta un amante Imagínate Lo que pasa es que para Mati Los niños son niños No son tontos Y por eso les habla como si les hablara A una persona normal Ya sabéis cómo es de dura, ¿no? Cuando erais pequeños Yo os hablaba como si fuerais Eso Pequeños Ahora que lo pienso Debía parecer un imbécil Pero claro, no Es que no me salía de otra forma Se me caía la baba Diga, sí, Antonio Cada uno educa a los hijos como quiere Mira, mira que bien te han salido En cambio, a Mati Se le escapa con seis años No gromes con eso, Emilio Que la pobre estaba atacada Oye, pero Pero Mati le dijo a tu madre Que era soltera ¿O es que estás separada? No, papá Es que Es que Mati es madre soltera ¿Y se sabe quién es el padre de la criatura? ¿Coño? ¿El padre es Gonzalo? ¿A que sí? Bueno, oye Y la próxima vez No se te ocurra coger un taxi tú solo Tú me llamas a mí Mira Aquí A este teléfono Que yo ya soy de confianza ¿Ves? Es mucho desapresivo por ahí suelto Gracias Bueno Ah Oye Otra cosa Si tu padre no te gusta Tú me llamas a mí también Vamos que Ya me gustaría a mí tener un hijo como tú Vale Hasta luego, figura Bueno, buena Gracias A mandar Y que te sea la de Bueno Creo que ha llegado el momento De que tú y yo nos conozcamos mejor ¿Quieres hacerme alguna pregunta? ¿Qué tal te han ido las cosas por Estados Unidos? Un talón en blanco y firmado por ti Quiero comprarte algo Pon tú la cantidad Qué tentador ¿Y qué es lo que tengo yo que te interesa tanto? El resguardo del registro de la chica de los ojos verdes Me interesa mucho que ese documento no salga a la luz Conmigo estás seguro Tú por eso no te preocupes No tengo intención de enseñárselo a nadie Lo sé Pero puede pasarte algo Tú mismo me lo hiciste ver el día que tuvimos ese pequeño incidente con la maceta No te rías A ti también te interesa Es tu oportunidad para librarte de mí No, pero... Pero yo no quiero librarme de ti, César Eres mi mejor amigo Piénsatelo Llevas demasiados años siendo mi sombra Tienes que estar cansado de mi prepotencia De mi superioridad De reírme los chistes No, no hago ningún esfuerzo En el fondo eres divertido No, siempre reconócelo Con ese dinero podría retirarte Invertirlo bien y casi, casi... Vivir de renta Sin tener que hacerme la pelota No No vendo Por lo menos dime que te lo vas a pensar No No hay trato Estoy bien donde estoy Pero no te preocupes, ¿eh? Mientras yo siga bien Tu secretito estará a buen recaudo Claro Es que tú eres un experto Ahora tú ¿Yo? Bueno, yo lo voy a intentar Pero no va a salir tan bien como a ti Yo no juego a la peonza Desde que era una chica Y... Javier Javier, cariño ¿Se puede saber ¿Se puede saber por qué te has ido de casa? ¿Estás enfadada conmigo? No, mi vida Claro que no Bueno Le prometí a Javier que le iba a enseñar la pecera que tenemos en pediatría ¿Me la puedo llevar? Sí Venga A ver Creo que merezco una explicación Sí Supongo que sí Mati, por Dios ¿Cómo no me dijiste nada de Javier? Estoy dispuesta a hablar contigo Pero no que me eches la bronca, ¿vale? ¿Podemos ir a un sitio más discreto? Hola, hija ¿Qué prontito vienes hoy? Es que estaba loca por ver cómo le había ido a Bernabé en la declaración Ni bien ni mal La jueza pospuso el interrogatorio para mañana ¿Y eso? Porque se desperdió un niño ¿A la jueza? No, a la otra chica ¿Una chica que escribía en la ordenada? No, esa es la secretaria Por lo que me ha contado a mí, yo creo que se refiere a la abogada de Miguel ¿A Mati? Una chica morena, delgadita La que estuvo aquí el otro día viendo el jardín con tu padre Solo puede ser Mati Bueno, que no lo supiéramos no quiere decir que no pueda tener un hijo No querías tener hijos No me lo preguntaste Sí que lo hice Y me dijiste que no No me dijiste que estabas embarazada Me hiciste una pregunta y yo te contesté Que no Que no era el momento Y es que no lo era A mí también me habría gustado esperar un poco Yo también tenía una carrera y ganas de comerme el mundo Pero tenía claro que mi hijo estaba por encima de todo Incluso de ti Y yo habría pensado lo mismo Si me hubieras dicho que estabas embarazada no te habría dejado tirada Permíteme que lo dude De todas formas cuando volví ya te habías ido Me habías desvalijado Y a pesar de todo me tragué el orgullo e intenté localizarte Pero fue imposible Tus padres solo me daban excusas y al final me enteré que te habías ido a Estados Unidos Me fui porque tú te habías organizado con tu profesor de economía Manuel no era mi amante Era mi paño de lágrimas Una de las pocas personas que me ayudó Sí, por eso te fuiste con él una semana romántica Y dale, que no me fui con él a ningún sitio Me fui sola, al pueblo, a pensar Tú y yo estábamos mal y no sabía cómo decirte que estaba embarazada Tenía que pensar, que aclararme las ideas No te puedes hacer una idea de cómo me siento, Mati Ni tú de cómo me he sentido yo estos últimos seis años Perdona, pero la culpa es tuya Tenías que haberme lo dicho El otro día viene de decírtelo Pero es imposible hablar contigo El otro día es el otro día, Mati Yo me refiero a hace seis años Tengo un hijo ¿Qué se supone que tengo que hacer ahora? Nada No te preocupes Javier es un niño feliz Y hasta el momento Ni él ni yo te hemos pedido nada Raúl está fenomenal Ya va al colegio y todo Tengo unas ganas de verlo Ahora cuando mi madre llegue de viaje Le voy a pedir que preparo una comida el fin de semana Le será mucha ilusión veros Y a nosotros también ¿Y tu padre cómo está? Pues lo ha pasado mal Pero afortunadamente ya se encuentra mucho mejor ¿Ha salido a comer con Emilio? Bueno, ya le veré Dale un beso de mi parte Bueno, y dime qué querías pedirme Por teléfono parecías muy misteriosa Sí Miras, Miguel me da un poco de miedo Pero he venido a pedirte la luna negra ¿Has averiguado algo más? He seguido investigando con el profesor Aquel que te comenté Que era experto en joyas antiguas ¿Te acuerdas? Sí, sí Bien Pues hemos averiguado que el rastro de la luna negra Se pierde en Mongolia a principios del siglo XX Y tú me comentaste que la pieza que tienes La compraron en un mercadillo en Mongolia O sea que crees que puede ser la verdadera Por eso quiero llevársela a mi profesor Él tiene materiales suficientes para estudiarla a fondo No te preocupes Es un hombre de confianza Estará segura Claro Por supuesto que te la doy Es preciosa Prometo que te la cuidaré Gracias por venir Me ha costado trabajo convencerte De hecho no sé ni por qué estoy aquí Tranquila No te robaré mucho tiempo Tan solo quiero darte una explicación Te agradecería que fueras breve Tengo mucho trabajo en la oficina Ante todo quiero que sepas que nunca he intentado burlarme de ti No Vicky No voy a tomar nada Me marcho enseguida, gracias Te engañé porque Porque me gustaste desde el primer día Y pensé que la única forma que había para acercarme a ti Era haciéndome pasar por gay Bonita manera De ligar Luego cuando Cuando te conocí descubrí que eres una persona maravillosa Y poco a poco me fui enamorando de ti Y luego no me atreví a hacer la verdad para no romper lo que Lo que empezaba a haber entre nosotros Ha sido peor enterarme por terceras personas Daniel por favor perdóname Te quiero Pues lo siento mucho Yo a ti no No te creo El día que te besé Lo día que tú también sentiste algo muy especial por mí No Yo sentí algo muy especial por Boris Emilio no lo conozco Pero si somos la misma persona No Tú no hablas como él Ni te ríes como él Dame una oportunidad para que me conozcas Emilio y Boris tienen muchas cosas en común No quiero conocer a alguien que me ha engañado Espera, no te vayas Daniel Necesito que me perdones Si te quedas más tranquilo Te perdono Pero por favor no vuelvas a llamarme De verdad Emilio no quiero volver a verte Hoy Ayer O hace poco intentaste hacer un negocio Pero no te salió bien ¿A que sí? Sí Digamos que intenté convencer a un vendedor reticente Y no lo conseguí Ay, lo siento mi rey ¿Y qué querías comprar? Ah, nada importante Bueno, ¿qué más dices en las cartas? César Ve una boda ¿Cómo? Una boda Mía Mi amor, qué alegría ¿Por qué no me lo habías dicho? ¿Querías darme una sorpresa? Esto de que seas medio bruja es una lata No puede uno tener secretos Ay, mi amor ¿De verdad te quieres casar conmigo? Es un poco pronto Pero sí Me lo estoy planteando Con lo que no contaba Es que también pudieras leer mis pensamientos Yo solo leo el futuro Y en un futuro cercano Muy cercano Te vas a casar Ay, soy tan feliz No sé qué decir Soy incapaz de imaginarme Cómo reaccionaría yo en tu lugar Pues estarías tan confuso Como lo estoy yo Es que No puedo sacarme la cara De ese niño de la cabeza Hola a todos Tengo algo muy importante Que contaros Bueno, pues siéntate Y tómate algo Déjala que hable ¿Qué pasa? Gonzalo ¿Tú sabías que Mati tiene un hijo? Hasta esta mañana no Pues lo tiene Esta mañana se escapó de casa No sé cuántos años tiene Pero el caso es que no lo encontraban Y la jueza tuvo que suspender el interrogatorio ¿Qué pasa? ¿Por qué me miráis así? Lucía, ya lo sabíamos Se llama Javier Y tiene seis años ¿Y es hijo mío? ¿Qué? Bueno, pues hace una noche estupenda Para dar un pasillo Chicos Yo creo que estos chicos Deberían hablar un ratito, ¿eh? Venga, hasta luego Hola, hija Pasa, pasa ¿Cómo está tu niño? Muy bien, gracias Se marchó de casa Pero afortunadamente no ha pasado nada Me alegro De verdad ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Cuándo vuelve Luisa? Pues en un par de días, como mucho Aún no ha cerrado el billete Ah, bueno Bueno, quédate tú con Mati Miguel, yo... Yo sigo con la cena Hola, Mati Hola Gracias por avisarme Me ha llevado un susto espantoso Nada Siéntate y cuéntamelo con calma, ¿vale? Ya lo sabes Javier se fue a buscar a su padre ¿Entonces él sabe que...? Le conté que vivía en Houston Porque nosotros estábamos separados Igual que algunos padres de sus amiguitos Javier siempre lo ha aceptado con total naturalidad Sí, pero lo cual no quiere decir que no quiera conocerlo Rompió la hucha, cogió un taxi y se fue a buscarlo Tendrías que haber visto la cara que se me quedó Cuando el niño me dijo que yo era su papá Ya me imagino Es que al principio pensé que se trataba de una broma de las enfermeras Estuve a punto de preguntar dónde estaba la cámara oculta Pobrecito El niño, digo Supongo que no será nada fácil encontrarte con un padre que te mira como si fueras un extraterrestre ¿Y tú no tenías ni idea de que ese niño existía? No Es que no hubiera abandonado a Mati y al niño, mucho menos No sé qué decir No sé si te ha sentado como un tiro o de pronto te hace ilusión eso de tener un hijo Claro que no me hace ilusión No, me gustan los niños, pero es desconcertante que te entreguen un hijo No, sí, ya ha hecho La pobre criatura no tiene la culpa Es un encanto si lo vieras Lo que pasa es que... Tranquilo Esto es algo muy fuerte para asumirlo así de golpe Tenéis que daros tiempo para conoceros bien Para aprender a quereros Joder, Lucía Tengo un hijo de seis años Y lo sé desde esta mañana ¿Cómo pudo hacerme esto? Tanto me odia He odiado a Gonzalo con toda mi alma Mientras él estaba en Houston ligándose a cualquier cosa que llevase faldas Yo he vivido por y para mi hijo Te aseguro que es muy jodido ser madre soltera Javier es mío, solo mío Pero si de verdad pensaras eso no le habrías dicho a tu hijo quién era su padre Da igual No veo consentir que venga ahora dándome elecciones de moral Fue él quien se marchó Me expolió y me dejó tirada de la noche a la mañana No sabía que estabas embarazada, Mati No te enfades, pero si me hubiera pasado a mí quizá yo también me hubiera mosqueado ¿Vas a ponerte ahora de su parte? No Yo estaré de tu parte siempre, Mati Siempre Yo solo digo que todo padre tiene derecho a saber que tiene un hijo Ay, Miguel Y si me he equivocado A veces me parece que mi pobre niño está pagando por el Por el absurdo, estúpido y desmesurado orgullo de sus padres Buenos días, Irene Buenos días Creí que ella no me quería saludar Cuando era un piloto con futuro y salía con la dueña de la editorial eras mucho más amable La verdad es que has perdido muchos puntos No solo eso, también he perdido mi empleo Ya, ya lo sé Y mentiría si te dijera que me importa Pero mira, tienes que estar contento Podría haber sido mucho peor Podrías estar en la cárcel ¿Acusado de qué? De violación Hablo de lo que le hiciste a Marta ¿Marta te dijo que yo la violé? Oye, mira, no le veo la gracia, ¿sabes? Es que no la tiene No tiene ni gracia ni imaginación No es la primera vez que la bruja de Martita se inventa la historia de los abusos sexuales ¿De qué estás hablando? Ya acusó a un compañero de haberla violado en su antiguo trabajo Ya le dice lo mismo de mí No, Irene Todo lo que te ha dicho es mentira ¿Por qué te ha dado tanto con Zano? No sé quién va a hacerte la revisión Quiere hacerlo Jorge personalmente Vaya Jorge siempre se enrolla y hoy tengo un poco de prisa ¿A dónde vas? Tengo una cita con Andrea La ex de Miguel Me llamó ayer para decirme que sabía algo sobre el agresor de mi padre ¿Y ibas a ir? Sí Lo he dudado, no te creas Pero quiero verla Quiero escuchar qué es eso que me quiere decir Lucía Ten cuidado Ayer hablando con Mati me puse a defender la postura de Gonzalo Y de pronto me di cuenta que casi estaba defendiendo a mi propio padre biológico Sí, la historia de Mati es muy parecida a la de Luisa Mati no le dijo nada a Gonzalo sobre su embarazo ¿Tú sabes si mamá lo hizo? ¿El qué? Mamá me ha dicho que aquel hombre la abandonó Pero no sé si lo hizo después de saber que mamá estaba embarazada o si nunca llegó a saberlo ¿Por qué piensas ahora en eso, Miguel? Porque quizá aquel hombre tuvo algún motivo para marcharse O le pasó algo O murió Si hubiese muerto Tu madre te lo habría dicho Pero quizá ni ella misma lo sabe Hijo Creo que lo mejor será que hables de esto con tu madre ¿Y por qué no contigo? Creo que siempre he guardado un respeto exquisito sobre este tema Dios sabe que si fueras mi hijo no te querría más de lo que te quiero Pero sinceramente No puedo responder a tus preguntas ¿Por qué? Porque sé que este es un tema muy delicado para Luisa Es ella quien debe hacerlo ¿Qué ramo de novia te gusta más, César? ¿Las rosas? ¿O las orquídeas? Las flores siempre han sido cosa tuya Ya lo sé, cariño Pero como es nuestra boda Pensé que querías opinar Pues el que menos pese para que vayas cómoda Yo prefiero este ¿Te gusta el de orquídeas? Señor Quintana Señor Quintana ¿Se encuentra usted bien? Perdona Irene, me he despistado ¿Qué decías? Que si mando esto por mensajero O se lo da usted personalmente al autor cuando venga a verle Por mensajero, para que lo lea con calma ¿Andrea? 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 ¿Cuánto me enloqueces? ¿Cuánto te deseo? Cuando estamos juntos Cuando somos dos Es la luz que me guía En la oscuridad del día Siempre estás a mi lado Ahora lo sé Es el poder del amor Cuando tengas frío Cuanto más te atrapa